¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Fergon Toys Collection. El día de hoy les tengo unas figuras de Cíclope de X-Men. Hay Marvel Legends, Toy Beats, Legos, Funkos, así que venga, acompáñenme. Bueno mi gente, pues vamos a mostrar una pequeña colección que tengo de Cíclope de X-Men. No son muchas tampoco, pero ahí tengo varios. Voy a enseñar, el primero es este, este Lego, vean, este lejito, lo compré en AliExpress, creo que, no recuerdo si hay video de este, pero ya tiene rato que lo tengo. Lo compramos en AliExpress junto con otras figuras de X-Men. Chequenlo, está chido, ¿no? Está bien hechicillo. Vean, ahí está, frente, del lado, por atrás y del otro lado. Ya saben que estos lejillos nada más mueven las manillas y los piecicillos. Aquí está la primera figura de Cíclope. Ustedes pónganme después ya, cuando se vienten todo el video, al final me ponen en sus comentarios ¿Qué figura les gustó más? Pero ahora, una más reciente. Esta es Marvel Legends Retro de las 3.75. Vean, este está chingón, ¿no? Este está, pues está bien hecho. Me hubiera gustado más que hubieran sacado el traje como de la, de la serie. Este se me hace más perro, pero pues es este chingón también. Ahí está, para que lo chequen bien, de frente, lado, por atrás y del otro lado. Este de articular tiene la cabeza, los brazos. También aquí la parte del guante. Las piernas, eso se ve bien para arriba, para atrás también. Y también, ese es, tiene articulaciones, ahí vas y conas. Pero está, está chida la figura. A ver, ahora. Ahora viene un Toy Beast, vean. Este Toy Beast, pues ya, ya tiene, ya tiene su rato. Creo que es en el, a ver, aquí dice. Dice el año, este güey. Del noventa y, noventa y uno. Del noventa y uno, este güey, ya tiene, ya tiene buenos, sus buenos años. Lástima que pues ya no, ya no le funciona aquí. No tiene como, como cambiarle, pues la pila para que funcione. Supuestamente, le aprietas a esta madre de aquí atrás, esta palanquita. Y brilla aquí rojo. Como si estuviera aventando su láser. Pero pues ya no, ya no sirve. No sé como, como chingado se lo podría cambiar. Pero aquí está, chequenlo. Está de frente. Del lado. Por atrás. Y del otro lado. Este ya tiene las pinches patillas bien aguadas, vean. Ya no. Pero todavía aguanta, está buena la pinche figura. Vamos a checar articulación. No tiene rotación de cabeza. Los brazos sí los rota, vean. Tiene articulación en el codo. Las piernas. Para atrás no los hace mucho, muy poco. Y articulación de rodilla. Vayan viendo mi raza, cuál figura de, de estos de Cíclope les gusta más. Ahora, a ver, aguántenme. Tenemos, vean. Un Funko Pop. Igual de Cíclope. Este es de la, de la primera aparición de X-Men. Este salió del, del 80 aniversario de Marvel. Vean, este funquito también está bueno. No tengo muchos Funkos, la neta. Los, los Funkos que tengo no son, no son tanto de mi agrado. Pero solamente son muy, muy selectivos de varios personajes que me gustan. Y pues este, sí debe estar en la colección porque la neta está chingón. Vean, ya saben que los de Marvel son Bubblehead. Y pues saben que estos no tienen articulación. Pero ahí está. De frente. Del lado. Por atrás. Y del otro lado. Vamos a poner a, al Cíclope este por aquí. Para que se vayan viendo. Al último les voy a poner mis dos figuras favoritas. Les va ahora, toca el turno de esta Marvel Legends. Vean, pues ya, ahí ya cambia mucho la, la calidad, ¿no? Vean, pues eso. El mismo traje, chequenlo. Vean, para que lo chequen. Ahí está. De frente. De lado. Por atrás. Y del otro lado. Este venía con una cabeza intercambiable. Nomás, déjenme lo alcanzo. Aquí está. Vean. Esta, esta me gusta porque tengo el otro Cíclope que acaban de, acabamos de reseñar la semana pasada. Y pues viene igual con este, con este efecto del, de que están aventando este, este, su láser. O no es que chingas se puede decir. Y, pues no, no los quiero tener los dos iguales. Así es que este ya lo quite mejor. Bueno, vamos a checarlo. Este tiene articulación en la cabeza. Una rota. Y para arriba, para abajo, tiene articulación. Rota el brazo. Tiene articulación aquí en el bíceps. En el codo tiene dos puntos de articulación. Tiene articulación también en la muñeca. Igual en el otro brazo. Chequen. Tiene articulación aquí en el abdomen. Vean, haciendo una, una abdominal. Articulación en la cintura. En la pierna, ahí está, para arriba. Para atrás, muy poco. Articulación aquí en el femoral. En la rodilla, igual dos puntos. Aquí, en la parte de la bota también tiene articulación. Y en el tobillo. Déjenme, le pongo la otra cabeza para que la vean. Ahí está. A ver, aquí sí también se ve chido, pues. Pero, te les voy a enseñar otra figurilla. Bueno, mientras lo vamos a dejar así, ¿no? Acá, este güey. Vamos a poner por aquí. Bueno, acá, ¿no? Con este güey. Ahí güey. Vamos a separar este cabrón. Ya no se quiere parar este güey, qué pedo. Bueno, ahí está. Ahora, llevamos dos, cuatro, cinco figuritas. No tenemos muchas, les digo, pero. De ahí tenemos varias de este cíclope. Esta figura es una de mis favoritas. Es de Toy Beast. Y también no le sirve. Este sí se lo puedo cambiar la pila. Después se lo voy a cambiar. Sí servía. Nada más que. Acomodando estas pinches figuras se me cayó. Y como que se le zaparon las pinches pilas. Y ya no prende. Pero sí prendía. Chéquenla. Esta es mi figura favorita de cíclope. Veanlo. Está frente. Lado. Por atrás. Y del otro lado. Vamos a checar la articulación. Rota los brazos, vean. Tiene articulación en el codo. Tiene articulación en las piernas. Veanlo así bien para arriba. Para atrás muy poquito. Y tiene articulación en la rodilla. Voy a poner aquí. Este cíclope. Y por último. Fue el que salió la semana pasada. El que nos llegó. Este cíclope de Marvel Legends. De X-Men 97. Veanlo que chido está. Está para que lo vayan checando. Les digo. Esta es una de mis figuras también favoritas. Me gusta mucho. Con cual se quedaron ustedes. Con el Marvel Legends o con el Toy Biz. A mí también me gusta más el Toy Biz. Estoy sincero. Me gusta mucho esa línea de Toy Biz de X-Men. Pero pues esta también está bien perra. Vamos a checarle la articulación. Ya puedo mover la cabeza. Ahí güey. Se les va a hacer su madre. Aguanten. Bueno, que déjalo así. Los brazos. Los mueve. Rota bien los brazos. Tiene articulación aquí en el bíceps. Dos puntos en el codo. La muñeca. Igual el otro brazo. Tiene la articulación aquí como que está haciendo una abdominal. Articulación en la cintura. Las piernas. Rodilla. Dos puntos. Está bien duro. No lo voy a forzar. No quiero chingarlo. Y en la parte de la bota. Y el tobillo. Bueno mi gente. Pues así quedaron mis figuras de Cíclope. De X-Men. Pónganme sus comentarios. ¿Cuál fue su favorita? ¿Cuál les gustó más? A ver si concordamos. La neta a mí. Mi favorita. Pues está entre los. Este de Toy Beast. Y el Marvel Legends. Las más me gustan. Pero esas son mis favoritas. Déjenme sus comentarios. ¿Cuál les gusta más? Que los quiero leer. Mi banda. Bueno mi raza. Así quedó el review. De estas figuras de Cíclope. De X-Men. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios. Para saber. Que figura les gustó más a ustedes. Ya saben mi gente. Están viendo Fergon Toys Collection. Hasta el próximo video. Chao.